Mi abuelo no tiene dientes que te lo tazó Él coge los bocadillos que de boca o le da mamás No puede ni masticar una cañahilla Se está manteniendo el pobre a base de la papilla Pero si come esositos siempre los jugo a de maravilla Lo atrapuse yo Mi abuelo se puso un día en juague bucal La encierrita y por el whatsapp de la encierrita Me mandó una foto Yo me la casqué tres veces porque creía que yo era un tonto Si a mí me llama mi jefe pa' llame espacio Yo beso Si me dice la parienta vamos a hablar Sofresio Si yo me pongo las gafas dando los caños Sofresio, sofresio, sofresio A mí me ha pensado pie a queso pa' lloyos Por eso los calcetines no me los quito ni cuando fui Por el tinder yo quedé con una tal roce Y yo no sabía nada La tía tenía litosis Y no me apuntó la tarde Y yo pensé que estás timidosis ¿Timidosis? ¿Por qué tímida nos rimaba? Cuando llegamos a mi casa haciendo mi fin Perdi un calcetín Yo buscaba allí Ella estaba allí Y le dije loca Déjate de casondeo, sácate el calcetín de la boca Si a mí me llama mi jefe pa' ir al espacio Sofresio Si me dice la parienta vamos a hablar Sofresio Si yo me pongo las gafas dando los caños Sofresio, sofresio, sofresio Sofresio